Juega bien Chicago cuando apareció en este momento, bien Domínguez para rechazar Media vuelta de Balbi, sacó la pelota, salió, 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 no salió Por el lateral viene a buscar, la gente de Chicago comenta Pablito Coria La, el sector de campo, a ver, está que peligrosa, Coco Ay, cómo perdió Domínguez, cómo perdió Domínguez y es gol de ellos, grítelo, sí señor, gol, gol Increíble, yo sé que se enojan, ¿qué quiere que le diga? ¿Qué quiere que le diga? Que Domínguez rechazó bien, que Domínguez no quebró la cintura Si usted quiere que le diga eso y después me den nota a los muchachos Una equivocación total del número 25 de Huracán, ¿qué quiere que le diga? Termina en el primer gol de Chicago ¿Cuánto marcaba el amanecer? Cuatro Cuatro minutos, gol de Chicago Carrasco el 29 Todo empezó a Chicago 1 a 0 Todo empezó porque si saca mal la pelota, se defiende peor Carrasco Pelotazo frontal a la espalda de Domínguez, pero la virtud sabe dónde está el Chicago Que no da ninguna por perdida La fueron a buscar dos Gagliardi le ganó la espalda a Domínguez Que era cuerpeado también por Valdunciel El centro atrás apareció solo De crea Manzoro en el primer palo Carrasco la enganchó de derecha La puso abajo en la ratonera a la derecha de Giordano Nada pudo hacer El primer ataque de Chicago fue profundo Huracán cometió errores Y por eso pierde 1 a 0 Alcanzaba a rechazar Manzoro Cazaca número 2 Pelota que sale por el lateral Cuatro minutos Y el del Globo 1 a 0 No hablamos de merecimientos Hablamos de concreciones Yo te iba a decir que la peor parte del campo de juego por ahora Es el sector de Balbi y de Domínguez Y ahí pasó la jugada del gol La pelota en mitad de la cancha Vuelve a recuperar el número 29 Carrasco Carrasco juega hacia arriba Pierde la pelota No, rechaza como puede un hombre de la cara Río Revuelto Pega la pelota La espinosa se viene Me paro, me paro, me paro Me paro Está en el área espinosa con los juzgos Alcanzó a salir ¿Era Sainz o Masuero? Era Masuero Porque Sainz ya había quedado pagando Ante la marca de espinosa Me parece que la jugada pedía centro para Ávila Que venía solo Hizo la individual Terminó ganando Chicago Y se viene la contra ahora La marica Perdió una pelota increíble Levantó el piecito porque lo lastimaban Después se ofenden Y ahora cómo termina la historia esta En gol Gol de Chicago Cuando dije la marica Y no me arrepiento Ahora se agarra la cabeza Gol de Chicago Gol de Chicago Levantó el piecito porque se lastimaba Provocó la contra Y termina Ahora esta termina en gol Si Baray lo registró Está todo dicho Gana Chicago Por derecha Mano a mano con San Román Le metieron tres dedos para adentro Apareció por aquel lado Era Carrasco también Acá frente a la cabina Recorrió la pelota a más de 60 metros Desde donde él queda protestando cuando termina en gol Son los que no quieren Son los que ¿Qué fue el que dijo este muchacho? ¿Fue el que dijo este es el mejor equipo de la historia? El mejor plantel de la historia El mejor es este muchacho dijo El mejor plantel de la historia El equipo más ganador de la historia Este es el muchacho El que le vino la piernita y la levantó Por favor Vendé Gabriel Año 1967 Era el mes de enero Tenía que Chicago Ganar Para volver Para volver Para jugar en la primera división ¿Qué partidazo? Aquellos con Español Con Santé No, el de Español me acuerdo Yo tenía el negocio Mirá, se viene Chicago ¿Qué querés que te lo cuente? Se viene Chicago por el tercero Gol Lo gritó la gente Por eso quería desviarme Lo hizo Gagliardi El mejor de los primeros 45 28 partidos sin ganar Gagliardi ¿Qué querés que te lo cuente? ¿Para qué? Chicago 3 Huracán 0 Sin ser baile Ese gol Es vergonzoso que te hicieron Huracán Por eso quería remontarme a otra cosa No lo quería ni mirar Se veía en el arranque Como terminaba Lo mal parado que estaban Estos muchachos Hay un jugador en el piso Es de Chicago Lo hizo Gagliardi Acá hay una charla linda Entre los colegas periodistas De Huracán Los Huracán la verdad que es un A ver, a ver, a ver Los colegas, los colegas Abrí, abrí, abrí No, no, no Te explico Te explico, te explico Le estoy diciendo a los periodistas A los colegas Que no le tengamos miedo En preguntarle las cosas A Pus y a los jugadores Cuando salgan Eso es lo único que les pido Que nos unamos todos en eso Un hombre Fito de la Maratón Quemera La picaron Seguieron en el centro El segundo palo Apareció Mejor dicho El primer palo Apareció solo por ahí Gagliardi Una de las figuras del partido Puso la pierna Chicago Le van a 3 a 0 Es un resultado Sacatécnico Muchachos Fito, Fito Somos nosotros los culpables Quizás, ¿no? Vos no jugás ni de 9 Ni yo de 2 Y somos nosotros los culpables Para el presidente Exacto Ni de 9 ni de 2 Jugás vos Y somos culpables Nosotros somos los culpables Que no nos dan la nota Porque así va Huracán Y ahora sí Uno puede decir De dónde viene El no hablar ¡Del uno! ¡Coco Coma lo firma! No, nadie va a decir Termínelo Se acabó Tengo tiempo para uno Si a mí me lo dijo en la cara Si a mí me lo dijo en la cara En su oficina Una vez en el Salón Rojo Que nosotros éramos los culpables De lo que pasaba en Huracán Las audiciones partidarias Que no sabían nada de fútbol Y el día de la final Me lo dijo a mí en la cara Sigue pensando que Peña Es el mejor presidente Que tuvo Huracán Que sabía de fútbol Si fue el mejor o peor presidente No lo sé Lo contesté Sigo pensando que Peña Era el hombre que más sabía de fútbol En su momento Porque se managloriaba él De decir que él era El que más sabía de fútbol Que él era el hacedor De las copas O ganamos entre todos O ganamos entre todos O perdemos entre todos Es un equipo de fútbol Que se compone de 11 jugadores 6, 5, 4, 3 Que entran circunstancialmente 3 por decreto Porque así lo dice Como debe ser la cosa Y un cuerpo técnico Son los que llevan La derrota y los triunfos Hay que hacerse cargo De ambas cosas Hermano El hincha en qué El hincha porque grita Con ese criterio Boca sería campeón Todos los años Porque quién grita Más que ese hinchado Y cuando juegan en la bombonera Y han perdido Hace pocos días En la bombonera Con 50.000 personas Que gritaban a su favor Ni el tiro del final Te va a salvar Tengo tiempo para uno Se van a jugar dos más Pica la redonda Mirá los errores Que tiene el fondo de Chicago ¿No? Primer plano De la carita de Apuso Bueno Apuso debería dejar De sufrir por él mismo Más que nada Por su salud también Se lo digo a él Un consejo de nadie Como soy yo ¿No? Pero por él lo digo ¿Sabés por qué? Porque todo lo que ganó No cabe duda Que ganó un montón de cosas Pero por eso digo Por la gente de la carita Por la cantidad de gente Que yo veo en el fake Que lo quiere Y lo responde Están pasando este momento A título de qué Que los quiso defender Hasta morir con ellos Estos son mis leones Me las voy a jugar con todos ¿No? Apuso Desengañate Estos no son leones Penal para Huracán Penal para Huracán Se lo hace en Ávila Sánchez dice Yo no lo toqué Lo tiene que echar a Sánchez Porque el penal Lo comete él Es el último hombre Porque Ávila enganchó Para definir Se enoja a Sánchez Con Ávila Le habla como diciendo Te tiraste Vos lo estás viendo Gaby Contalo vos Sí, sí, sí Pero vos sabés Que el árbitro Ni siquiera lo va a molestar Pero lo tiene que echar O estamos todos locos No, le dice Ya está Ya está Le dice Ya está Y pues ya termina el partido Pero es para expulsión Sí, es para expulsión Está bien Bueno, no cambia nada Este, ¿no? Sí El reglamento Digamos Nada más que el reglamento Clásica salida Barre con el pie derecho Lo levanta por el aire Lo tocó Ah, bueno Sí, sí Se acordó un poquito tarde Ávila Barre hizo La gran Orión Igual la defensa de Chicago Ofreció un error Que esta vez ¿Vos te crees que la defensa de Chicago Jugó bien? No Y cuando la pelota caía ahí Tienen unos nervios Los chicos de Chicago No solo por el hecho De que atacaba Huracán Sino por los errores Que ellos mismos cometen En el fondo No cambia nada la historia No, no Porque patea el penal Y lo termina Patea el penal Y lo termina Y lo hace que no lo brinque Ah, bueno No tiró Arriba del traje estaño No tiró Decididamente Terminó el partido Decididamente Me hago responsable De mis palabras Son muy 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 La cara de Apuso